Bueno, buenas noches a todas y todos nuestros compatriotas en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y a nuestros compatriotas y hermanos que nos escuchen a través de Telesur en otras latitudes de nuestra América, de nuestro Caribe y en el resto del mundo. Estamos aquí en el salón del Consejo de Ministros Néstor Kirchner, el gobierno bolivariano del comandante presidente Hugo Chávez en pleno. Mujeres y hombres y además estamos aquí con los soldados de la patria, los jefes militares de esta patria, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestro almirante en jefe Diego Molero, el mayor general, comandante estratégico operacional Wilmer Barrientos, el comandante del ejército mayor general Alcada Cordones, el comandante de nuestra aviación bolivariana, mayor general Pérez Escalona, el comandante de nuestra armada bolivariana, nuestro almirante Guerra, el comandante de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, el mayor general Romero, el comandante de nuestras milicias bolivarianas, igualmente nuestro querido mayor general González, y nuestro querido maestro del presidente Hugo Chávez, mayor general Pérez Arcai, maestro del comandante Chávez y maestro permanente de los equipos de trabajo del gobierno bolivariano de nuestro presidente Chávez. Hemos estado aquí, bueno, en primer lugar, hace unos minutos estuvimos recibiendo a los primeros ministros, vicepresidentes, cancilleres, jefes de delegación de 20 países de América Latina y del Caribe, quienes han venido a una reunión extraordinaria propuesta por los propios países hermanos, de Petrocaribe y del ALBA, dos creaciones del genio, de la sabiduría y del corazón bolivariano del presidente Hugo Chávez. Y del comandante Fidel Castro, hay que decirlo, los dos juntos son impulsores, inspiradores, creadores y constructores de estos dos tremendos instrumentos de trabajo, de integración, de solidaridad, de desarrollo compartido, complementario, de nuestro gran Caribe, porque el Caribe, como ustedes saben, toca las costas de Sudamérica, toca todo el oriente, centro y occidente de ese gran mar que lleva el nombre de nuestros pueblos aborígenes, de nuestros pueblos originarios y toca también las costas de Centroamérica. Y ese gran Caribe parió una organización que ha jugado un papel fundamental para el desarrollo económico y la integración de nuestros pueblos como Petrocaribe. Y el ALBA, que es una organización que cubre a los gobiernos socialistas del continente de tres grandes fachadas, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe también. Hemos juntado fuerzas, hemos invitado a gobiernos hermanos como el del Uruguay. Hoy el presidente Pepe Mujica llegó, lo recibimos a nombre del presidente Chávez, está por llegar el presidente Evo Morales, el presidente Daniel Ortega Saavedra, el presidente de Surinam, bueno, un grupo de primeros ministros y presidentes, que junto a los vicepresidentes y cancilleres, y viceprimer ministro también de algunos países, bueno, conforman parte de una fuerza que en América Latina y el Caribe está permitiendo abrirle las puertas a una nueva época, una época de independencia, de unión, de construcción de los sueños de nuestros libertadores. Ahí tuvimos una reunión en privado, luego se hizo una instalación pública, vamos a trabajar el resto de la noche de hoy, mañana desde primera hora, estamos, en primer lugar, estamos recibiendo su solidaridad, su amor, el amor de los líderes y de los pueblos, porque hoy nuestra relación es de corazón a corazón, de pueblo a pueblo, es una relación profundamente humana, y es la distinción especial y uno de los grandes logros del comandante presidente Hugo Chávez. Si algo ha permitido construir el comandante Chávez en estos años de lucha, son relaciones profundamente humanas entre el liderazgo de nuestro continente y entre los pueblos, porque los pueblos del continente perciben a nuestro líder, a nuestro jefe, a nuestro presidente, como un hombre del pueblo, como un hombre profundamente humano, que es capaz de percibir el sentimiento y la verdad de una América Latina y de un Caribe que cada vez se levanta más en su fortaleza, y que más temprano que tarde va a ser un poderoso bloque de fuerzas económicas, políticas, culturales, determinante en el mundo que se está construyendo, ese mundo pluripolar, multicéntrico, conceptos fundamentales del pensamiento político del aporte bolivariano para esta época del comandante Hugo Chávez. Así que hemos recibido, a nombre de todo nuestro gobierno aquí, mujeres, hombres, civiles, militares, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es pueblo en armas, a estos hermanos del Caribe y a estos hermanos de toda América Latina que se encuentran con nosotros. Esta reunión del Consejo de Ministros estaba prevista para el día de hoy, solamente corrimos la hora porque teníamos las actividades con nuestros hermanos del continente que nos visitan y forma parte del sistema de reuniones permanentes del gobierno bolivariano. Un gobierno que está trabajando todos los días, permanentemente, hoy con más compromiso aún, porque hemos jurado frente a nuestro comandante en jefe, ahora dedicarle aún más nuestra vida, respondiendo a aquella pregunta que nos ha hecho el pueblo y que nosotros hemos reproducido. ¿Qué podemos hacer hoy por el presidente Chávez que no hayamos hecho hasta el día de hoy? ¿Qué podemos hacer hoy por nuestra patria en estas circunstancias históricas que no hayamos hecho hasta el día de hoy? Y lo respondemos con trabajo. Aquí están todos los hombres y mujeres, hombres honestos, patriotas, revolucionarios, profundamente comprometidos, hombres todos y mujeres de origen humilde, de los barrios, de los campos, de nuestra patria. Aquí no está gobernando la burguesía, aquí está gobernando un hombre como nuestro comandante Hugo Chávez, que es un hombre del pueblo. Hoy está aquí gobernando el pueblo. Aquí no están sentados los oligarcas, los apellidos de la oligarquía mantuana, eso se acabó. Aquí están sentados los José y los María, para decirlo de alguna forma. Hombres y mujeres de a pie. Que hoy nos ha tocado la responsabilidad de andar, seguir a pie, pero con grandes responsabilidades de ayudar a nuestro comandante presidente a construir patria. Y afortunadamente, como dijo el comandante Chávez, el 8 y el 9 de diciembre, hace un mes exactamente, tenemos patria. Y tenemos que decirle a nuestro pueblo, tenemos gobierno patriota y revolucionario, con un solo presidente, que nadie se engañe, con un solo jefe, con un solo comandante en jefe, y se llama Hugo Rafael Chávez Frías, nacido en Sabaneta, en el año 1954, un 28 de julio. Ese es el presidente de este país, ratificado, reelecto, que mañana empieza su nuevo periodo, 2013-2019, gracias a nuestro pueblo, a la voluntad soberana de nuestro pueblo. Y aquí hemos estado trabajando, gobernando, trabajando, trabajando con el pueblo, sin pantallerías, porque nosotros no gobernamos para la burguesía, ni para sus medios, nosotros gobernamos para el hombre y la mujer, humilde, sencilla, honesta, para el patriota de este país, que son la amplia mayoría, y para todos los venezolanos. Pero la orientación fundamental es la protección del que necesita protección, el humilde, que es el, como decía Sandino, que él siempre llega, que él siempre llega hasta más allá del final. Hemos estado revisando la marcha del plan contra el acaparamiento, del plan de inspección y de lucha contra los especuladores. Pudieramos decir que en su primera fase de arranque marcha bastante bien. Felicitamos al vicepresidente de Economía Productiva, a Ricardo Menéndez, al ministro Oloyo, al ministro Osorio, a la ministra Emme Betancur, a los compañeros de Indepave, Zundecop, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, a los consejos comunales, porque ya vamos a ir paso a paso enfrentando a los acaparadores y especuladores. Aquí hay diversos componentes, todos vinculados al capitalismo rentístico, este depredador, y a la burguesía mercachifla y parasitaria que ha existido en nuestro país. Todos los mecanismos que conducen a los acaparadores y especuladores están vinculados a los capitalistas que desprecian a nuestro pueblo. Unos, por razones políticas de sabotear en esta coyuntura, y otros, bueno, por razones de carácter económico, son capitalistas, y buscan la máxima ganancia con el mínimo esfuerzo, especulándole al pueblo, y burlando, o pretendiendo burlar las leyes. Así que hemos dicho, a nombre de nuestro comandante, por instrucciones precisas de él, que vamos con todo, y así tiene que ser. Y saludamos las declaraciones de la Fiscal General de la República, bueno, y de la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, para que coordinemos aún más, porque esta gente que comete estos delitos contra el pueblo tiene que estar presa. Así de sencillo. Y tenemos que ir con todo a perseguir estos vicios del capitalismo depredador que, bueno, estamos dejando atrás. Hemos estado revisando también el primer aniversario de la Gran Misión Saber y Trabajo, fundada por el presidente Hugo Chávez, y todos los planes para consolidar la Gran Misión Saber y Trabajo como uno de los motores del crecimiento económico, y del desarrollo de los planes para este periodo del Plan de la Patria 2013-2019. Igualmente, hemos venido revisando en el transcurso todos estos días y vamos a seguir trabajando ahora más tarde con el vicepresidente Rafael Ramírez las metas de la Gran Misión Vivienda. 200.000 viviendas, se cumplió la meta completa que el presidente Chávez colocó. Ahora la meta para este año 2013 son 380.000 viviendas, y ahí está la clase obrera, los trabajadores, están los empresarios patriotas trabajando, y el equipo de gobierno del presidente Chávez ahí, jugando cuadro cerrado con las metas del presidente Chávez. Hemos venido revisando diversos elementos del Plan de la Patria, y todo el proceso de sistematización de los aportes que se han hecho a nivel nacional, el profesor Jorge Giordani, ministro de Planificación, junto a la compañera ministra del Trabajo María Cristina Iglesias, y un conjunto de compañeros, entre ellos el compañero Jorge Arriaza, que se encuentra en La Habana pero no deja de trabajar en todos estos temas, junto a la Comisión Central de Planificación, bueno, estamos articulando un conjunto de elementos ya de la propuesta central del Plan de la Patria, de las metas específicas para cada gran misión, para cada misión, para los cinco objetivos históricos que ha planteado el presidente Chávez, y eso es un trabajo enorme, que estamos desarrollando todo este equipo de hombres y mujeres patriotas, que estamos junto al comandante Chávez permanentemente cooperando, colaborando, sobre todo en esta coyuntura que nos ha tocado enfrentar con el amor y el apoyo del pueblo, como dijo el comandante Chávez en su intervención, que está haciendo distribuida a nivel nacional en este hermoso folleto que reprodujo el Ministerio para la Presidencia de la República y el Ministerio de Comunicación e Información, el presidente dijo, afortunadamente, él se siente acompañado, y es así, el presidente está acompañado de equipo de hombres y mujeres leales, cuente nuestro pueblo que aquí hay hombres y mujeres leales jugando cuadros cerrados, absolutamente jurados con el comandante presidente Hugo Chávez, que esta oligarquía no se equivoque, jurados y además unidos, unidos nuestro pueblo en sus bases, unidos a las fuerzas armadas nacionales, nacional bolivariana y todo nuestro pueblo y unidos a las fuerzas revolucionarias, unidos estrechamente, todos los compañeros y compañeras. Ellos han querido insistir en la campaña de una supuesta división, enfrentamiento entre Diosdado, Cabello, Rondón, gran compañero y camarada, presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y mi persona, vicepresidente ejecutivo, y han hecho una campaña, pero bueno, esa campaña ustedes saben siempre coincide, vocero de las élites de la ultraderecha estadounidenses lanzan la línea a través de la prensa de derecha de Miami o esta prensa franquista de España llamada ABC y ellos salen con su guión como loros a repetirlo. Y los hemos visto ahí a políticos que están en su etapa de decadencia absoluta de una derecha que no le plantea nada al país. Ellos han hablado de vacío de poder en varias oportunidades para justificar golpes de Estado. Aquí lo que hay es vacío de oposición, vacío moral, vacío de ideas en la oposición, vacío de liderazgo verdadero. Eso es lo que hay aquí. Y entonces ellos que están profundamente divididos por sus intereses, uno representa un grupo económico, otro representa otro grupo económico, por sus locuras, por sus derrotas, derrota tras derrota de esa oposición y esa derecha los hemos derrotado en golpes, en paros, en contragolpes, en elecciones, en elecciones, en elecciones, en elecciones. Siempre el pueblo con nuestro comandante Chávez al frente los ha derrotado. Ahora entonces tienen el cuentico y nosotros a ese cuentico le respondemos con la verdad absoluta de unión y de compromiso y lealtad con el comandante Chávez y además de hermanamiento profundo. Cuente el pueblo de Venezuela con el compromiso más absoluto de todos los hombres y mujeres que acompañamos al presidente Chávez de las fuerzas revolucionarias de la garantía absoluta de nuestra unión de nuestro hermanamiento permanente dicho y practicado es así y así seguirá siendo cada vez más ¿no? Cuidando cuidando a nuestra patria y protegiendo esta obra la obra de nuestro comandante presidente. En este trabajo que ustedes saben que nos ha tocado asumir desde la vicepresidencia de la república y desde el gobierno bolivariano y desde la fuerza revolucionaria bueno hemos participado de un debate que se ha dado como se tiene que dar en una democracia libremente cada quien de esta coyuntura esgrimido sus tesis un debate a veces duro como fue ayer en la asamblea nacional felicitamos a los diputados y diputadas patriotas y revolucionarias por la claridad y la calidad de su mensaje que desde el corazón salieron a defender hombres y mujeres diputados que hacen valer la verdad de la patria con dignidad y con inteligencia en un debate en un debate realmente que ha permitido que esta constitución construido bajo el liderazgo del comandante Chávez y al calor de la participación del pueblo saliera una vez más al libre debate se ha conversado y discutido suficientemente bueno sobre el articulado de la constitución vinculado al inicio del periodo constitucional sobre los artículos de la constitución vinculado a la toma de posesión al inicio y juramentación del nuevo periodo a el funcionamiento del gobierno central y bueno después de ese debate donde se han esgrimido distintas posiciones el tribunal supremo de justicia en su sala constitucional ha fijado sentencia ha fijado sentencia nosotros queremos decir al nombre del gobierno legítimo del comandante presidente reelecto por el pueblo venezolano líder de esta patria que el gobierno bolivariano acata la decisión de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia es palabra sagrada la palabra y la voz de la sala constitucional así lo dice nuestra constitución y el que lo tenga en su mano que sabemos son millones de venezolanos en sus hogares en sus centros de trabajo en la esquina caliente de las plazas bolívar puede buscar el artículo 335 en el artículo 335 de esta constitución que conforma todo un sistema valga la expresión un sistema constitucional que garantiza la democracia y la libertad de nuestro pueblo y establece las bases para su desarrollo integral dice artículo 335 el tribunal supremo de justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales será el máximo y último intérprete de esta constitución y velará por su interpretación y aplicación será el máximo y último intérprete de esta constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación las interpretaciones que establezca la sala constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del tribunal supremo de justicia y demás y demás tribunales de la república así que la sentencia la decisión de la sala constitucional es palabra sagrada además es palabra de paz porque cuando hay justicia cuando funcionan las instituciones de manera oportuna veraz objetiva apegada a la constitución y a las leyes son una fuerza muy grande para la paz de la república y nosotros le decimos a todos los venezolanos aquí está el gobierno del presidente Chávez para garantizar la paz de la república la paz de usted hombre y mujer venezolano el funcionamiento de las instituciones y que se haga valer esta constitución aquí lo que queda luego de un debate intenso y creador es lealtad con la constitución y lealtad con la patria es inaceptable que un grupo de estos políticos de la derecha que algunos han llamado carcamanes estos políticos de la derecha estén tratando de malponer a nuestra patria esto es un asunto venezolano y nuestro tribunal supremo de justicia ha decidido ejercicio de la soberanía de las instituciones en una patria libre y soberana como la que ha conquistado el comandante Chávez bajo liderazgo de nuestra nación así que nosotros llamamos al respeto a las decisiones y somos los primeros en respetarlas en acatarlas en hacer un llamado de paz de tranquilidad a todos a todas las instituciones gobernadores que hemos recibido sus llamadas y han salido públicamente a acatarlas bienvenido su acatamiento como debe ser a la constitución y sus instituciones por la calle del medio sin vacilación porque bueno habría que verle la cara algún alguna autoridad en este caso regional un gobernador que salga a desacatar una decisión de nuestro máximo tribunal que salga a desconocer la existencia del gobierno nacional habría que verle la cara como se interpreta si una autoridad regional o de cualquier tipo desconoce el fallo de nuestro tribunal y sale a hacerse eco de esas tesis desestabilizadoras y medio alocadas de que el gobierno bolivariano mañana cesa en sus funciones que pasaría cuál tendría que ser la actitud de las instituciones empezando por el gobierno nacional nosotros tendríamos que evaluar a una autoridad esas características si las reconocemos o no y tendríamos que actuar en consecuencia en consecuencia con todo pudiéramos decir el ordenamiento jurídico democrático de nuestro país eso lo veníamos conversando con compañeros del gobierno bolivariano con los mismos gobernadores que nos han llamado primero en la tarde preocupado porque algunos de estos gobernadores se dejaran calentar quizá las ideas y creyeran que están cerca de la hora loca otra vez y tratar de utilizar las dificultades que hemos tenido con la salud de nuestro comandante presidente para aprovecharse y tratar de desestabilizar el país y que pasaría si una autoridad regional desconoce al máximo tribunal de la república desconoce la constitución y desconoce el gobierno nacional en todo caso nuestros equipos están trabajando en esos escenarios para tener respuestas digamos oportunas pero muy contundentes porque nosotros no vamos a aceptar y esa es la orientación y además la formación que nos ha dado el presidente Chávez que aquí nadie porque se crea hijo de la burguesía o representante de la burguesía crea que está por encima de las leyes de las instituciones y venga a tratar de burlarlo ese tiempo del despotismo burgués pasó pasó y no volverá en este país y aquí estamos nosotros que no le tenemos miedo a ninguna burguesía a ningún apellidito a ninguno nosotros estamos aquí por nombre de nuestro comandante Hugo Chávez y mientras estemos aquí por su nombre subordinados a su mando nosotros no nos temblará el pulso para actuar con la ley con la constitución y hacer que se respete a nuestro pueblo bueno la presidenta del tribunal supremo de justicia hoy leyó para los venezolanos los elementos fundamentales de la decisión nosotros los tenemos aquí estudiándolos a fondo porque realmente hace grandes aportes a el constitucionalismo bolivariano de esta nueva época venezolana porque desarrolla ampliamente los conceptos jurídicos políticos institucionales de esta constitución que está hecho con la letra del pueblo y como decíamos recientemente en un programa con el ministro compañero Ernesto Villegas esta constitución en cualquier página que uno la abra que la abra el obrero la obrera el campesino el estudiante la ama de casa cualquier página que usted quiera abrir si esta noche la quiere estudiar completa la estudia si quiere estudiar los artículos 231 233 235 lo puede estudiar no es una constitución hecha para el legulerismo ni por leguleyos es una constitución hecha con la palabra sencilla del pueblo con la palabra sencilla de un líder como el comandante Chávez es una constitución que no la abra la entiende es una constitución clara porque es una constitución que la hizo el pueblo la presidenta del tribunal explicó y seguramente habrá debates en el transcurso de estos días de elementos esclarecedores cuando un sector de la derecha venezolana sostuvo la tesis y sostuvo la tesis que ellos echaron a andar con objetivos políticos de desestabilización del país ellos han apostado a desestabilizar este país tratando de aprovechar un momento que nos duele en el alma a todos que es este proceso que hemos enfrentado con el presidente que vamos llevando adelante en la batalla en la batalla que estamos seguros llegará a puerto victorioso cuando tengamos a nuestro comandante presidente más temprano que tarde aquí con nosotros con los venezolanos ha tratado de aprovechar estos momentos para una vez más intentar acabar con un presidente legítimo como el presidente Chávez y con el gobierno bolivariano bolivariano y con la revolución democrática y pacífica que ha impulsado el presidente Chávez y ellos lanzaron una tesis y nosotros leyendo esta esta decisión realmente encontramos más o menos el sustento constitucional porque parece que algunos de ellos estaban interpretando los artículos sobre el tema de la juramentación la ausencia temporal y absoluta de la constitución de 1961 y alguna gente se preguntará esto es una cosa loco pareciera pero ojalá hagamos un gran esfuerzo comunicacional para que los venezolanos conozcan esta decisión histórica del Tribunal Supremo de Justicia y puedan leer el contenido de los artículos de la constitución del 61 constitución que como ustedes saben no establecía la reelección inmediata y que tenía otra normativa para calificar las ausencias temporales y las ausencias absolutas parece increíble pero es así es así la mente de alguna de estas personas muy vinculada a esa oligarquía que destruyó este país durante el llamado puntofijismo se quedó estancada congelada en la constitución del 61 es la única explicación desde el punto de vista de la doctrina constitucional que pudiera encontrarse y por eso muy acertadamente el Tribunal Supremo de Justicia desgrana y desmonta esa tesis no vigente en la constitución del año 99 y desarrolla ampliamente todo lo que tiene que ver con el articulado vigente en la constitución del 99 lo explica y además establece sentencia clara sobre todos los elementos que están en discusión en primer lugar establece que el presidente de la república está en desarrollo de un permiso constitucional dado por unanimidad en la asamblea nacional de acuerdo al artículo 235 y además que se le dio en su condición de presidente reelecto ya proclamado por el poder electoral eso es lo primero que parece quedar muy claro en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en segundo lugar establece que no se aplican en este caso de permiso constitucional de acuerdo a lo que ha sido nuestra información oficial a la asamblea nacional de que el presidente de la república por prescripción médica no va a estar presente el 10 de enero no se aplica ninguna de las causales para calificar ni ausencia absoluta ni ausencia temporal eso queda absolutamente claro en la sentencia y además desarrolla con mucha claridad los conceptos del artículo 231 que permiten una flexibilidad dinámica desde el punto de vista constitucional para que presentándose el hecho sobrevenido de que el presidente de la república no va a estar el 10 de enero en la asamblea nacional sea el tribunal de suprema justicia quien juramente al presidente ya en uso de sus atribuciones Hugo Rafael Chávez Frías reelecto por la voluntad del pueblo y que se respete la voluntad del pueblo esta es una sentencia bastante extensa al final establece un elemento sumamente importante para tranquilidad de los venezolanos sobre todo de los trabajadores y trabajadoras de la patria de los empresarios también que en estas reuniones se han acercado a expresar preocupación por toda esta campaña malsana de la derecha y digo a los trabajadores porque muchos trabajadores en los ministerios en los organismos públicos dijeron bueno si es verdad lo que dice la derecha que el 11 de enero no hay gobierno si no hay gobierno quien paga los sueldos quien cumple los compromisos porque de acuerdo a las tesis de la derecha aquí el 11 entonces no iba a haber gobierno vacío de poder otra vez y ellos verían como lo ocupan es una tesis profundamente desestabilizadora y malsana bien perversa esa tesis que ellos trataron de venderle al país bien perversa tan perversa como sus sentimientos y sus intenciones contra la patria y sus actuaciones por eso es muy importante para tranquilidad toda Venezuela que se conozca parte del dispositivo de esta sentencia en el sexto dispositivo dicen atención al principio de continuidad de los poderes públicos y al de preservación de la voluntad popular no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del periodo constitucional o sea mañana 10 de enero y la juramentación de un presidente reelecto se considere sin que el texto fundamental así lo paute que el gobierno queda isofacto inexistente en consecuencia el poder ejecutivo ejecutivo perdón constituido por el presidente el vicepresidente los ministros y los demás órganos y funcionarios de la administración seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa así que esto es una sentencia muy completa debe ser conocida estudiada y sobre todo acatada por todos los venezolanos es una sentencia de paz de justicia estabilizadora y bueno que siga el debate pues en el país hay un bloque mayoritariamente revolucionario que tenemos un proyecto tenemos un plan el plan de la patria y tenemos un líder un extraordinario líder nuestro americano de aquí nacido aquí en Sabaneta criado en un rancho de palmas con piso de tierra como el mismo se hace llamar el arañero de Sabaneta comandante de comandante jefe supremo de esta revolución bolivariana y presidente electo reelecto ratificado reelecto reelecto y reelecto y que está en una batalla en donde nosotros lo acompañamos con amor a él a sus hijas a su hijo a sus nietos a sus hermanos a su padre el maestro Hugo de los Reyes a su madre doña Elena a su sobrino sobrina a todos sus familiares nosotros los acompañamos con amor con amor patriota de paso y a él lo acompañamos con amor con lealtad absoluta y nos sentimos felices de estar así de ser así de una satisfacción profunda de nuestro espíritu de ser leal al que ha sido leal con la patria con nuestro pueblo desde el primer día a que ha sido y es un revolucionario integral que le mueve la fibra humana verdaderamente humana y cristiana a millones en el mundo bueno uno habla con orgullo de esto como se puede hablar del comandante Hugo Chávez si no es con orgullo con felicidad de tenerlo y de nosotros enarbolarlos enarbolarnos nosotros y nosotras como sus hijos y sus hijas con su permiso asumirlo como nuestro maestro como nuestro líder y nuestro jefe así habla nuestro pueblo y nosotros le decimos a aquellos venezolanos que de alguna manera lo ha versado en alguna coyuntura que nosotros tenemos un presidente extraordinario y nosotros los invitamos a ustedes si ustedes quieren sentir la felicidad y la satisfacción de trabajar por la patria de construir patria quieren sentir la satisfacción de estar en esta patria victoriosa y de siempre vivir en la verdad y con la verdad vengase para acá para la revolución aquí ahí pudiéramos decir dos bloques el de los patriotas el de los revolucionarios el de los socialistas el de los chavistas el de los bolivarianos y hay un bloque de una derecha con diversos grupos factores intereses que están ahí y que compiten a veces para ver quien inventa la locura más grande nosotros a ellos los llamamos a la ponderación también a la serenidad agarrar mínimo tranquilidad el mundo no se acaba el 10 de enero como no se acabó el 7 de octubre y el 16 de diciembre el mundo sigue ustedes tienen las garantías de hacer política en este país las tienen porque está este hombre en la presidencia valoren eso comandante Hugo Chávez ha construido una patria que les haga garantías a ustedes la que no tuvimos nosotros cuando casi niños y jóvenes casi todos los que estamos aquí bueno vimos caer a tantos compañeros de lucha en las calles por los balazos de la represión que ustedes dirigían o vimos a tantos compañeros y compañeras torturados presos muchos de nosotros cuando no estábamos presos nos estaban buscando ¿por qué? por defender el ideal de Bolívar por acompañar a este hombre que está aquí Hugo Chávez ustedes tienen garantía de hacer política en este país no se vuelvan locos cojan mínimo lean la constitución conéptense con la verdad si aún les queda de su cerebro y de su alma y dense cuenta que la verdad de esta constitución está en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y bueno que la vida continúe con ímpetu con fuerza nosotros llamamos a todos los venezolanos y venezolanas al trabajo el destino de la patria está en nuestras manos y va a ser un destino próspero de felicidad verdadera dependiendo de la capacidad de trabajo de disciplina y de creación de nuestro pueblo de la clase obrera venezolana de toda la clase obrera de todos los trabajadores y trabajadores de nuestros comerciantes de nuestros estudiantes de nuestros maestros de nuestros maestras de los soldados y las soldadas de la patria todos unidos trabajando por la patria para que el año que se ha iniciado bien continúe bien en cada segundo que nadie caiga en la tentación de un año 2002 o un año 2003 que le hicieron un gran daño al país desde el punto de vista económico cuántos millones de dólares perdió la patria se calculan en más de 20 mil millones de dólares directos cuántos puestos de trabajo se perdieron se pasó del 10% de desempleo a 23% de desempleo cuando ustedes dieron el golpe de estado cuando sabotearon la economía cuando sabotearon el petróleo van a volver otra vez a llamar al llamado paro nacional a las locuras de ustedes el país lo que quiere es trabajar que avance la patria y nosotros estamos aquí modestamente con humildad modestamente colaborando con el presidente Hugo Chávez para que este gobierno bolivariano que es el gobierno del pueblo esté ahí firme al frente de los avances de esta patria y así va a estar en cada segundo de los días por venir y ustedes van a ver cada mes los logros en creación de empleo en crecimiento económico en beneficios sociales y económicos para nuestros trabajadores cada mes que pase en implementación y desarrollo de la gran misión a toda vida Venezuela de la gran misión vivienda Venezuela de la gran misión saber y trabajo de la gran misión hijos e hijas de Venezuela de la gran misión en amor mayor para proteger a nuestros niños y a nuestros abuelos y abuelas todos planes del comandante Hugo Chávez nosotros somos la máxima garantía de la paz de esta república y de la continuación diaria permanente y la realización diaria de los planes del comandante Chávez del plan de la patria 2013-2019 y así lo vamos a hacer con tranquilidad con serenidad la hora loca olvídense de esa hora tiene que venir la hora de la sensatez del trabajo de la transformación revolucionaria de la patria de la superación de la pobreza de la igualdad esa es la hora que tiene que venir la hora del socialismo que como tanto ha dicho nuestro presidente Chávez el socialismo que no es otra cosa para los cristianos y cristianas verdaderos nosotros el pueblo que es la iglesia el pueblo venezolano que es la iglesia verdadera el socialismo es la realización del reino de Dios aquí en la tierra entre los humildes de la tierra no entre los privilegiados de un clero que hace mucho tiempo que no es pueblo y que no es Cristo Cristo que nació en un pesebre al lado de los más humildes y excluidos y que dio su vida por los pobres de la tierra en contra del imperio romano ese Cristo liberador está representado en un pueblo que cree en la patria y que cree en Chávez nuestro comandante y presidente a ese pueblo nosotros le decimos vamos a seguir en el trabajo mañana vamos a hacer un gran acto en homenaje al presidente Chávez nos vamos a juramentar todos con esta constitución porque mañana es un día que se inicia es un día histórico porque se inicia el mandato del presidente Chávez 2013-2019 el comandante que había sido todas las conspiraciones del imperio el comandante que el imperio decía en el 98 no, no gana ahí está 6 de diciembre el comandante que esta burguesía dijo porque hay que recordar los mismos que ahora enarbolan la constitución en el 99 estuvieron en contra de la constituyente todos ellos ustedes estuvieron en contra de la constitución los carcamanes la oligarquía y llamaron a votar en contra de la constitución y después la desaparecieron 11 y 12 de abril del 2002 la resurrección de esta constitución y la resurrección de nuestro presidente aquel 13 y 14 de abril fue gracias al pueblo y a la fuerza armada nacional bolivariana si fuera por ello estuviera todavía el dictador aquel que duró 47 horas quien sabe cuantas tropelías hubieran cometido contra el pueblo así que a nuestro pueblo nosotros lo llamamos mañana a un día de patria mañana 10 de enero es un día de patria con nuestra constitución nuestro tricolor nuestra alegría nuestra claridad que nadie caiga en provocaciones de los que quieren la hora loca esta de la derecha todo el mundo a la calle con serenidad con tranquilidad con seguridad y en solidaridad con nuestro comandante y presidente Hugo Chávez vamos a tener un acto muy hermoso desde el punto de vista humano porque se inicia un periodo histórico de esta segunda década del siglo XXI con nuestro comandante al frente pero además vamos a tener la compañía de presidentes primeros ministros cancilleres vicepresidentes jefes de delegación de casi 20 gobiernos del mundo imagínense ustedes que desde su corazón han venido a nuestra patria allí a ver en los ojos de las mujeres y de los hombres de la patria y cuando le vean los ojos y cuando le vean los ojos mañana en esa manifestación de varios miles de hombres y mujeres que van a venir en metro a pie en autobús en carrito por puesto la gente de a pie los humildes los chavistas los bolivarianos los patriotas si usted nos está escuchando y algún día no ha venido una manifestación de esta porque o ha sido antichavista o ha tenido quien sabe que cosa venga para que vea lo que es amor en la calle venga para que usted vea lo que es un pueblo amando para que se contagie ese amor nosotros lo invitamos porque cuando estos presidentes amigos hermanos y primeros ministros le vean los ojos a esas mujeres y hombres que están ahí le van a ver los ojos a un solo rostro el rostro de Hugo Chávez porque nuestro pueblo es Chávez nosotros todos somos Chávez y mañana lo vamos a demostrar un pueblo que enarbola una sola consigna todos y todas somos Chávez así que bueno queridos compatriotas nosotros hemos querido compartir modestamente estas palabras esta reflexión a nombre del gobierno del comandante Hugo Chávez aquí con todas las ministras ministros con nuestros jefes militares soldados dignos de esta patria de esta fuerza armada nacional bolivariana digna hemos querido compartir este mensaje que es un mensaje de revolución y decir que es un mensaje de revolución es decir que es un mensaje de patria de paz de tranquilidad de trabajo de avance que son los únicos sinónimos que tiene revolución revolución bolivariana igual a paz igual a igualdad muchas gracias y buenas noches a todos y todas